Cordialísimo saludo a toda la gente linda del Quindío del Norte del Valle de Rizaralda a nombre de la Corporación TLC, Teatro Libre Calarqueño Agradecimiento a Cacique Televisión, los primeros en esta hermosa Navidad y vamos a ver unos videos musicales espectaculares con esa música navideña que nunca jamás pasa de moda, el talento y la creatividad del Teatro Libre Calarqueño Vengan y disfruten de este diciembre, feliz Navidad y próspero año les desea Teatro Libre Calarqueño Feliz Navidad, les felicito a los niños que ganaron el año muchas felicitaciones ¡Ho, ho, ho, ho! Y recuerden, no jueguen con pólvora ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Adiós! ¡Ho, ho, ho! Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mis sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Gira el mundo, gira el reo Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad 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 Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a gozar Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven a cantar, feliz Navidad Ven a cantar, ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar ¡Gracias!